hola gente bienvenidos una vez más al canal curaga y vamos por la parte 2 design y gil 1 quedamos en la parte de que tenía que reunir las tres llaves para abrir la puerta del patio trasera de la casa del perro bueno no la casa pero sino la casa del dueño del perro o lo que ahora ver entonces más preámbulo iniciamos pero ya de acuerdo a esto es una llave de león la llave del leñador y la llave del espantapájaros era así nunca se le ponera de león pero bueno lo que pasa es que está escuriendo no me gusta la música tenebrosa mejoré un poquito el audio es que disculpen ahí pero es que mi audio no está en las óptimas condiciones a veces escuchas al perro el vecino el tío el gato bueno de todo se escucha y bueno me disculpen ya conocerán tengo vecinos muy que felicidad ok para donde voy se supone que ah ok voy para la escuela la escuela no 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 que es que me tengo tiempo para ir no no 이요 vagé al rao no no ahhh ah correcto donde estoy no no se no lo único que se es que la voy a correr ok vamos a que esperemos no perderme Vamos bien Y cojo para las Ay Super good Ah Aquí no No, es el otro lado Este sí Ay, me lo he dado Me lo he dado Me lo he dado Por Dios No se olvide que es Que me va amando Wow Como hay bichos por aquí Amor a Dios Corre, Forrest Corre Vamos a ver Ya casi llegamos Por Dios Casi Por Dios No se Ya se Voy a perder mi tiempo con ustedes Ya Ya entré Vamos a ver Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Mapa Súper importante Para no perderme Ok Ok Ay Uy no Uy no Lo menos que quiero es Perderme en la oscuridad Puta Aquí nos toca Hacer esa bendita Cosa del piano Y esperen que lo haga Yo O sea Hello Yo no puedo hacer eso sola Y que fuera Y que fuera Dice Ok Ya nos están dando las pistas De lo que tenemos que ir a recolectar Y si Vale Esa puerta está cerrada Mi imagina Oh Está abierta Pensé que está cerrada Scary ¿Qué significa esto? Dice A picture of a door No sé quién lo pintó Pero tiene mal gusto Ay Si supiera que hay gente que le gusta eso Como a mí Bueno Es mala idea Usted sabe Sería un buen cuadro Para poner en la sala Estaría chiva Con ese detalle y todo Estaría interesante No estaría mal Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta también mucho El arte de Geiger Geiger tiene un excelente arte Muy refinado Mucha gente no le gusta A mí sí me gusta Que por cierto De Geiger Proviene De los famosos alien Excelente Uh Voy a grabar Uy sí Fue una travesía Horrorosa Vamos a ver Ay Mira Como decía mi abuelita Pide Ahí lo pide Mire Aquí más Porque no andaba muy bien La vez pasada andaba mal ¿Cuántos tengo? Ocho De aquí Dos Bueno Hablarlos Para los voces Ok Ah ¿Por qué sería bueno ir? Voy a ir por aquí Bueno Ya sé que hay nueve Entonces vamos Para la izquierda A la Perica Bueno está bien Entonces vamos Al centro Ya Oh dios ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Ah Déjate De ahí De ahí Muere Muere Toma Oh dios Escucho más ¿Escuchas voces? Oh no Oh por dios Tunga Ah Desgraciado ¿Qué se ha acostado papá? Toma Tunga ¿Y aquí qué? Ándale Todo está cerrado aquí Pucha Sánchez ¿Dónde estoy? Badu Way Ah no fue Era el centro Se me devuelve ¿Dónde fue que me salió? ¿Aquí? ¿Aquí fue? Voy a prepararse Perdón No quiero salir ¿Aquí? Sí ¿Aquí? Oh ¿Aquí? Oh ¡Qué susto de este hijo! ¡Desgraciado! Fue como un susto retardado No sé ¿Qué sustillo me pegó? ¡Ay! ¿Ese fue? Ay mira Desapareció Y yo Como que sabía Lo que tal vez podía hacer Pero igual me asusté Qué idiota ¿Qué? No sé A ver Vamos por aquí Perdón que estés Pero es que tengo que inspeccionar el mapa Los que han jugado Salín Saben que Sin mapa No se puede jugar Todo está cerrado Mala perica Ok Puedo abrir esta puerta Y Ok Se había tapado El otro lado Aquí Ok Qué bueno Muere Muere Tunda ¿Qué es esto? Pensé que podía correr el palo No hay nadie No hay nadie Y aquí Solo para matar No me dieron nada Pero ni un Ni una mísera munición Y aquí no me dieron nada Poco Pesía que entré Árbaro Vamos por el otro lado Vamos por allá Eh no Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por aquí Sí Por aquí Por aquí Oh No está cerrado Puñeta Bueno Vamos por el gran Tom Bueno ¿Qué es eso? Nada Adentro Ok Excelente Me diciendo No pierda mi tiempo Y sigamos adelante Me gustan mucho Los juegos de explorar Tengo que explorar Y meterse lugares nuevos Y Joder Así Y atusar Toma 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 Splash Tataplasma Bueno Muerto ¿Qué? 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 Ah No se puede Pero Quiero revisar Estas áreas Oh Dios Ay Yo lo he visto Toma Muere Toma 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 Tunga Ya está Ya está Morido Está Morido Muerto Que ya falleció Y Vamos a ver Que por Acu Aparentemente Nada Acu Acu Vamos a ver Que hay Aparentemente Nada Tampoco Nada No hay Nada ¿Y a qué? Por favor Oh Casi No muero Se sentí Que se había Subido Y se bajó Oh Dios Yo Yo quería Lo juez Ay Qué susto Me pegué Ay Ay Qué susto Lo mejor Tengo 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 Chao Ocho Vea Aquí Por lo menos Me hagan algo Podría ser El llanto Que quedó De Alessa Galespi Después De hace tantos Años Buena Pregunta Uff Está abierto Alas Chula No me Tengo Ay Nada Se puso Ah 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 Por 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 Ya se levantó Toma En la Nunca Tunga Tunga Qué susto Uy Pero Cuánto llevo De armas Uy Estoy mal De salud No me he dado Cuenta Lo que me pasa Mucho es que La salud Me distraigo Mucho Y Ni me he dado Cuenta Ni me fijo A veces me he dado Cuenta Cuando yo me voy a morir Del bendito piano De satanás A ver Es De sumar Aquí De aquí Ay, mira un perrito Tirirín, tirirín Y yo alguien se abriendo la puerta Ya me acordé que era el gato Es un gato ¿Verdad? Ese hubiera sido un buen jumpscare Si no hubiera sabido que era A la perica Ahora sí se lo jalaron Se lo mandaron ¿Qué pasó? Se lo mandaron ¡No, no, no! ¡Corriré todo el bicho! ¡Corre, corre! ¿Sabes por qué me fui para ese lado? Porque a veces le salen dos Y lo atraviesan a uno así como Vamos a ver ¡Campé! ¡Eso es lo que me refiero! ¡Eso es lo que me refiero! ¡Uy! ¡Oh! ¡Señor! ¡Tunga! ¡Tunga! ¡Túmala! ¡Túmala! ¡Oigo, oigo! ¡Ah! ¡Ya lo hay! ¡Túmala! 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 ¡Ah! ¡Qué sos san! ¡Sí, por favor! ¡Aquad ni siquiera cuánto, cuánto llevo! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Como que estoy más de salud ya! ¡Hala, chola! ¡Apena me tocó! Bueno, vamos a ver ¿Y aquí qué? ¿O qué? Nada, 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 nada I don't like that sound ¡Supanship! O sí ¡Ay, mi Dios! Chino Siona como ratón Pero no veo nada O sea que se hicieron del diablo de altísicamente ¡No veo nada! y y la cámara que no sé qué en la calle yo aquí los librería a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos una mano seca pucha cosa más real pero no tengo nada todavía que puedo usar con eso no aún no bueno vamos a buscar el ácido que tengo que encontrar ah no 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 Toma Ah, ¿era qué? Si es aquí Ahora sí Ahora sí está abierto Open to business ¿Y aquí qué o qué? No, no No, 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 no Oh, Dios Dale, como me sucede tanto como las 8 veces Ok Déjame verlo Para abrir esta y vamos a Ver bien Voy a ir a poner La medallón El medallón La sería por aquí No sé Por aquí Tómala La medallón Meraquismo La medallón La medallón ¿Qué funciona? La medallón La Aura Y esto quiere al piano ¿Te puede ir al piano? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Tiene? Vamos al piano Porque no tengo otra opción Creo que es aquí, ¿no? Esto No, espere, espere Es al final Al final Me pasé Aquí está, aquí está Es aquí, ¿no? Ok, ya se abrió Bien, ok Aquí Hay que saber Qué teclas hay que tocar Y como yo no tengo ni absolutamente idea Y no voy a perder mi tiempo Voy a buscar en Yo lo había apuntado por aquí Entonces Lo voy a buscar Y de una vez De acuerdo con los apuntes Súper apuntes Este va a ser La tecla número uno Que es el pelicano Dice Que no suena ni miércoles La dos Perdón La dos va a ser El ¿Qué es eso? El Dove No sé qué es el Dove El tres es el Raven Raven El cuatro Que es el Swamp Y el cinco El Crow ¡Yay! ¡Uh! Lo hice, lo hice Ok, listo Jamás lo hubiera podido hacer sola Obviamente Tierra Ok, ya me da yo Ahora sí ya me voy a ir abajo No, por aquí no se va Ok Creo que ya sepa dónde voy Al otro mundo Lo puedo sentir cerca Pero es extraño Se supone que en el otro mundo Es donde aparecen los bichos feos ¿No? Donde se manifiestan Los criaturas y todo Entonces ¿Por qué Se manifiestan? Si hubiera podido salir por ahí Y toda una vuelta estúpida ¿Entonces por qué ¿Antes? donde donde entonces ¿Por qué? Buena pregunta. Lo que aparece también en nuestra presentación de la vida real. O sea, yo siempre he visto. Silent Hill siempre está en el otro mundo. Como que son dos facetas. La más o menos bonita y la más fea. Digo yo. ¡Uy! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tengo que ir a la maquinaria ¿Algo si no es? Ay, sí Irá Pero esa es Ah, irá nomás No se me veía eso Irá nomás Es que nada más poner eso Porque no es Está feliz porque es que así que se va a terminar La pesadilla Interesante este todo Vamos a subir Vamos a subir Ah, no, es bajar, ¿verdad? Seguido para abajo Y empecé a subir Sorry Perdón, perdón, ya no me acuerdo ¿Aquí es? Ah, no ¿A dónde? Ah, ok, aquí Ah, ok, es aquí Me parece que no hay algo más por aquí No, ni nada Ya Incendation De Machination Ok, no se me fue eso Pero bueno Vámonos Aquí para entrar No, está cerrado Está cerrado Hombre Vámonos Aquí Sí 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 Oiga, es la sirena al otro mundo. Que varas. Oiga, es la sirena al otro mundo. Oh, oh. ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? ¿Has estado aquí antes? Sí, Tarau. Estuviste ahí antes. Solo que... estamos en el otro mundo. No. Hmm, I don't remember this being here before. ¡Ay, Tarau! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Dejadme! ¡Tome, tunga! ¿Dónde estoy? ¡I'm scared, Daddy! ¿Qué es esto? Una pelota de goma. Ah, la perica. Ok. No sé para qué es eso, pero bueno. ¡Herao! ¿Y aquí qué? ¿Pero en el tren, no? ¡No hay! Ok. Muy bien. Vea, ese es el semáforo. Ese ventilador se parece a la película de Sally King. ¡No! No quiero acercar. Es capaz que me solucione. No, nunca se ve. ¿Y aquí qué? ¿Entre? Ven. ¡Ah! ¡No te rachas! ¿Esto? Es un reiki, pues. Para pasar al otro lado Mira que es un mono Ajá, ya lo he sentido ¡Está desplazado! Puedo llegar a la recepción ¿Qué es esto? Una foto y una carta Busca carta marrara ¿Dónde estoy? En el mismo lugar, tengo que pasar al otro lado ¡Ay! ¡No me dejan los patalones! ¡Alejado! ¡Alejado! ¿Quién es? ¿Quién es? Alguien está ahí Impulsionando Espera, ahí se puso Que un fronin se levante ¡Toma! ¡Toma! Este no ando bien de vida Y no, efectivamente no andaba bien ¡Oh no! ¡Casi muero! Eh, por aquí Está cerrado A ver Todas esas ya inspecciones Entonces vamos a... Me falla la puntería a veces Enfermería ¡Ay! ¡Qué dicha! Voy a grabar ¡Aleluya! Lo primero Dame El poder ¡Aleluya! Hemos llegado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estuvo fascinante Fascinante Así que nos vemos en la próxima ¡Babies!